Muy bien soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload, continuamos la historia, estamos en la Torre Tártaro, después de nuestra rondita, 17 de junio, vamos a terminar saliendo de aquí, espérate, que Elizabeth tiene algo, ¿me puedo ayudar en algo? ¿Qué? Son mis actitudes, hay que hacerle un nombre a mi, ¿tú? Ustedes que ya están en la Torre Tártaro, ya hemos completado, sí, potenciación de críticos, todas estas son disponibles, vale, nada más, tendremos que ir a ver las personas como las tenemos también, pero de momento vamos a salir, vamos a dejarlo por hoy, 18 nos quedan 19 días para el siguiente desafío de alguna manera la noche y se quiere decirme algo que será tan importante era atención terciorio después de clase el grupo de Kirillo salió ayer en las noticias diciendo que no sé qué demostrar verdaderos colores Kirillo, la presidenta del consejo estudiantil he oído que están involucrados en muchos asuntos está estando en una propiedad del grupo Kirillo, ¿verdad? me pregunto por qué una compañía tan grande encargaría la construcción de un instig por el sitio donde estamos los eventos esperemos a ver qué queda todo ahora que lo pienso Lizeth comentó que tenía algo importante para decirme ir a la habitación terciapelo mandan directamente te pido disculpas por haberte llamado sí, hay un asunto sobre el que tengo que ponerte al corriente siento una presencia humana en la torre tártaro entre las plantas 48 y 53 deberíamos estado ahí tiene toda la pinta de tratarse de alguien sin el potencial que ha oído a las voces de las sombras si nadie le ayuda se convertirá en uno de los perdidos y podría morir tienes que darte prisa y rescatarle debido a la influencia de la sombra los civiles pueden perderse en la tártaro y acabar desaparecidos los desaparecidos estarán en el lugar de la torre tártaro y deben de ser rescatados dentro de un límite de tiempo establecido cuando alguien desaparezca los detalles se publicarán en el tablón de anuncios que hay en el frente de la comisaría así que está entrando al loro ostras, pues es interesante eso es de alguna manera para misiones secundarias en la tártaro qué petición en primer lugar quiero ver el centro de comercial paulínia si tienes tiempo, búscame mientras el sol está brillando ¿en qué puedo ayudarte? no he entendido eso pero eso era ahí un juego normal, ¿no? nada más yo me salí como si a correr como va y Keisuke y Hiraga Keisuke es el de arte el último de estos el último capítulo y ese sí que es tan interesante este es el tablón estos son los anuncios que me informan sobre gente desaparecida Ayako Yoshimoto el 17 de mayo ha regresado del instituto de visita el centro paulínia es sobre las 9 ¿vale? fecha link del 6 del 7 tenemos un mes hasta que se muera, ¿no? hasta que se transforme este que mal está, ¿no? ¿eso? ¿qué le pasa? la mierda ¿quién tenemos aquí? ¿este quién es? estudiante regordete vamos a hablar con este, ¿eh? pues sí no me mires mientras como me da vergüenza contigo aquí no puedo saborear bien el sándwich gourmet solo disponerlo por tiempo limitado creo que tienes un tiente encanto para que me preste atención ¿quieres algo? ¿qué estás comiendo? ¿te pica la curiosidad? ¿te consideras gourmet? ¿acaso es posible? ¿un tipo tan poco refinado como tú? no lo creo, demuéstralo si contestas bien a mis preguntas gourmet te creeré a ver ¿qué te pregunto? tampoco quiero ponértelo muy difícil déjame que lo piense menudo sándwich vale, que empiece el juego la primera pregunta te la dejo tirada ¿cuál es la vida más popular de aquella cafetería? el café de perro monas ¿correcto? y con la segunda pregunta ¿de qué color es la espalda de Azuki? la mascota de Azuki Arai ¿cólo? 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 rojo no la ves nada mal tercera pregunta pero estoy chiquita ¿qué plotes estar en el menú secreto de Hagakure? las gyozas, bowl de Hagakure, eso no existe Hagakure las gyozas se siente oh ya tengo ganas de hacerte más contas vuelvo otro día hostia no creo que pueda hacer mucho más a lo mejor puedo hablar con él otro día hola recordarse de las gyozas hakure hakure aquí vale nos vamos a quedar con Keisuke hola no sé si te acordás de mí pero soy Hiraka del club de arte obviamente no estás olvidada de Kir pero me encantaría que venir así decides pasarte estaré en la aula de arte que es un confidente que la tenemos a 0 a 1 para que vamos a subirlo y ahora para el club que vas a hacer hoy vale hasta la tarde se genial venga vamos puedes dibujar lo que quieras para empezar si tienes alguna duda pregúntame la tarde de los lápides resuena por toda la suerte me he divertido mucho y las horas han pasado volando de pronto pronto vamos a empezar a racer todos a las horas miro y a las horas vamos a sacarte pues les voy a dejar bien este día nos vamos a dejar hasta pronto por qué que no y ahora se está informando de los síntomas de fuka y ahora se puede volver a la casa de la tienda A ver si se ve siempre así, ¿no? No se importa en el centro o en el exterior, ¿no? ¡Ah, es muy largo! Es un hijo de la salud, K.S.K. No, 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 no. Bueno, pero solo es la tipo de mejor. No sé qué, pero seguí diciendo luego esto que no era el médico. Perdón. Me interesa por mí ahora. Donde nos estamos haciendo buenos amigos. A la otra la tiene la caña, ¿eh? Postura 2. Una limusina. Vale. Sí, gente, vamos a la tartarada del igual si encontramos a las chicas desaparecidas. ¿Andas vuelto? ¿Qué dicen esto? ¿Andas vuelto? ¿Qué piensan? ¿Que no voy a volver? A ver si en segundo va. No hay por detarda esta noche. Para que lo piense, Elizabeth ha dicho que hay uno de los huéspedes que están en la tartar. A veces te toparás con desabredos que vagan por la torre tartar. No puedes rescatar a los desabredos después de la luna llena. Así que salva a quien te encuentres lo antes posible. Cuando rescates a alguien recibirás una recompensa en la comisaría al día siguiente. Así que recuerda pasarte por aquí. Pregúntele a Elizabeth por el paradero de los desaparecidos. Voy a pedirle consejo a menudo para rescatar a quienes vagan por la tartar. Vamos a preguntarle. Y por favor, vamos a preguntarle a mi. ...no me he equivocado. ¿Que quedara? ¿Que hay un brazo? Entre la 48 y la 53. Entonces... Que no se, que no se, que no se. Chicos. No debería haber problema No sé, en la 50 Hace como Morgana en el 4 O sea, la 50 de cabeza ¿Sabéis que cambia? Que varía la estructura de cada piso No es como la primera vez No sé si me la voy A la estera Le consigo Inugami en persona de colocado No sé cuántas personas me queda No you can access O sea, lo que te pide Está en medio He с der Netz Este motor rebota Espérate, cuidado exposed No perdí Yo no perdí Uff, ya aquí Vamos a Voy a bajar otro Van fuertes, van muy fuertes al momento Va a dar evidencia Bien, para ahí, oh, ataque para todos Sí, me han dicho 50, quedan dos pisos Un besito Está adelante Oh, Mugi No sé qué haces, a ver El siguiente pisos Oh, que es donde venía ¿Qué es de la fuerza? Uff, que ha dañado esto Delgado Elgaro Da cuando lo quitamos ¿Qué es de la fuerza? ¿Qué es de la fuerza? ¿Qué es de la fuerza? Está claro Va a atacar, va a dar tiempo para atacarnos ¡Dos, fuera! ¡No! ¡Uriva! ¡Puede que se puede! ¡Es normal esto, no? ¿What? ¿Cómo el enemigo ese me ha pegado la tremenda hostia? Bueno, volvemos a empezar. Pero, ¿cómo ese enemigo me ha pegado la tremenda hostia? Sí que el ataque lo tenía aumentado, pero es que me ha metido una soberana hostia. Ya no sé si desafía a las sombras de esas fuertes, ¿no? Y justo estaba diciendo que íbamos fuertes. De confianza. A ver si conseguimos, ya no solo la misma carta. Fantanmas porradas de hierro. Me gusta el que muere ser el trota, ¿no? No sé cuánta vida me ha quitado, pero... Doscientos cuarenta y tres de vida tiene el trota, pero... ¡Oh! Voy a bajar. Bueno, vamos a hacer el mal aire otra vez. ¡Ahora mismo, lo que decimos de antes! ¡Mira! Y ya no, nada. No, nada. ¡Mira! 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 Broma. Cuidado. Eso de sombras. Y mi cofre estoy por pasar también. ¿Qué más que caga? Venga, aquí está. Rescatamos y nos vamos. Detecto una cosa, por favor, rescatémoslo enseguida. Yo seguro que había alguien ahí. Mirad bien, por favor. El primer sitio. Es una de las personas desaparecidas. Hay que darle un tratamiento cuanto antes. Volvéis a la entrada y cuanto podáis. Llevar a la entrada. Me dio una escolta. Tío, te espero en la entrada. Vale, bienvenido de nuevo. Así que has rescatado a una persona desaparecida. Oh, logro. Excelencia extraescolar. Rescatado a una persona desaparecida. Por ahora se puede quedar aquí. Ya la llevaremos fuera cuando llegue el momento. He tenido que hacer otra búsqueda. Pero no he captado la presencia de nadie dentro. Parece que hemos rescatado a todos los que habían entrado. Era por error en la táctaro. Guay. ¿Y dónde está la chica? Sale en un carrero, ¿no? Directamente. ¿Vemos las personas? Ya le paso. O sea, por culpa del pavo ese no he hecho una entrada rápida y buena. Ahora que te has hecho aún más fuerte, te vas a competir con más eficacia y actividades con múltiples personas. Tú no adquieras más personas para llenar el compendio. Abrirás tu mente a nuevas estrategias de combate. Te informaré cuando haya más combinaciones disponibles en el compendio de personas. El hechizo de fusión es una telurgia especial del protagonista que se crea al fusionar determinadas personas. Los hechizos de fusión se consiguen al registrar determinadas personas en el compendio. Cuando se cumplen estos requisitos, el hechizo de fusión te informará de que hay un nuevo hechizo de fusión disponible que podrás usar en la edición Terciapel. ¿Puedo ayudarte a fusión a personas? Vale. Fusión. ¿De dónde vas a ir? Tenemos nivel 22. Mitra, templanza. Oh, nivel 23. ¿Me voy a dejar? Vale. Hama. Fecha divina. Leve, 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 todo es leve. Todos, tres. Este, el amo. Este, el amo. Un poco más de poder de esto. Este es un poco. Al menos un poco de poder de él. Esta persona, sí. Esto, esto, es un poco de poder. Réplica. Vale, y los otros... No. No me interesa tener dos personas solo. Si fusiono todo, me voy a quedar con la parte del nivel. Irnos. El profesor debería ir a visitarlo. Vamos a intentar visitarlo el viernes. Porque se nos va a dar. Parece que es un... Confidente. Buenos días. Un día tan bueno hace, ¿verdad? ¿Cómo te está yendo hoy? No está mal. Qué buena noticia. Siente estar tan raro. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien de camino al insti y me han entrado los nervios. Pero creo que me estoy acostumbrando a la vida del accidente. Además, me hace muchísima ilusión todo lo que podemos hacer allí. Me encantaría probar a cuidar las plantas de la azotea o cualquier otra cosa. Cuando tenga tiempo. Voy por las plantas. Haber sido ya la fecha. Habrían dicho algo, ¿no? Si no, los tomates se van a... Bueno. Tenemos mensajitos. De bebé. Idiot. Idiotoshi. Keiji. Y bueno. Trabajar. Vamos a buscar al profesor. Por lo de consejo estudiantil. Trabajar. Y bueno. También... Están todos aquí. Cuca. ¿Por qué Cuca? Pepe. Te voy a buscar al profesor. Me parece que no hay nada. Pero esta esta, perro profesor. Es bien. No hay nada. aquí ni nada en mi aula están los dos compañeros los estudiantil, buka y bebe aquí nada está bien chulo vamos a darle a buka a ver que nos dice ¿Vuelves ya? Nos vamos juntos a casa las tareas de construcción de hoy son habituales bien a la hora de construcción si quieres asistir ¿Vale? ¿Vas a mejorar? Vamos el día de tu filosofía de vida es bastante peculiar Ahora se ha fortalecido, se ha fortalecido y ha perdido entonces no lo hemos hecho bien ¿Vamos a ver? ¿Vale? 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 Pasa el tiempo conjuntos Soy clientes, me va a sobrar muchísimo Creo que hay que cocinarnos juntos No, lo siento... Tenemos que ir a la comisaría El... Oli nos tiene que dar algo Eso es lo que les había dicho Toma este sobre Lo trajo el estudiante desaparecida para recompensar a quien lo encontró En este caso había muchas cosas que no nos cuadraron Así que me imaginé que estabais en la Reca La persona desaparecida ha enviado una carta de agradecimiento Lleva también esta Carta de agradecimiento No puedo verte mucho, pero encontrarás lo que necesitas No tiene armas, no hay más ¿Ya está bien? No hay más Me dejó pensando lo del enemigo ese Más culmina de una No lo esperaba No está el tío que come Todo parejitas No hay menos No hay más No hay más Ya no hay más No hay más Sábado Sábado Certo, conoces a Michuori Kirillyo, la presidenta del Club Museo Estudiantil y de que va a estudiar en el extranjero después del instituto imagino que para prepararse para dirigir el grupo Kirillyo en el futuro Ostras, que locura, es como si viviera en un mundo diferente al nuestro El de la Fleve Es aloja en una residencia de estudiantes, no? Que pinta una chica, una rica viviendo en semejante estercolero A lo mejor su familia la ha obligado para que entienda como vivimos los ciudadanos de aquí Uy, hoy reunión ¿Esto es bien? Hoy hoy me llame la preestación de la preestación de la Secretaría de Salud Subtítulos, en la escuela de la Registro de Salud Seguro es un saludo Ningún gusto Quiero decir Tengo que irnos para hacer la cabeza A ver Me sirve Yo Tengo que irse Seguro Quieres ¿Tengo que irnos Buenas noches o Buenas noches o Buenas tardes Que chulo Acariciarlo Que tú Ese es el Khoro-alvaro Siempre estoy en la caída del jardín del jantar ¿Es para que este harán estar buscando caminar a uno? ¿Ese hombre? Ah, ese hino es un hombre que tuvo un hannushino en ese hino ¡Suscríbete! 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 ¿Yaá?どうもどうも 調べ物に答えが出そうなんで いち早く伝えようと 例の満月に出るシャドウの件だよ ちょっと面倒なんだが よーく聞いてほしいんだ 実はシャドウはその性質によって 12のカテゴリーに分けられる このことはだいぶ前から分かっててね 生物学の何かや何もくみたい で、これまで出現したシャドウを これに分類してみると ¡Muchas sabias! Ah, quiero apreciar a seguir. Oh, es un tal... Pero antes de que haya sido un serie de 4, se ha visto que me ha visto que me ha visto en categoría de 1 a 4. Mi vista era muy especial y me ha visto en categoría, pero también tienen que ver esta categoría de este tipo. Eso es algo que me ha visto? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Nadie lo sabe, al parecer, por exceder la traducción errónea de la palabra italiana que designa el ver-seno de una curva. Un simple error, supongo. Yo también meto las patas sin creer con consecuencia. Debe ser muy vergonzoso que un error perdure durante dos generaciones. Si la forma de la curva se pareciera a una bruja, tendría sentido, pero no es el caso. Siempre me equivoco cuando me pregunta Junpei. Tenemos a Miyamoto, el Itachi y el Poli. Vamos a quedar con Miyamoto abajo. Por el tiempo que nos vamos a poner. Es que no creo que se fortalezca. Ya te has enterado. Algo pasa con el equipamiento de la escala del mando. Junpei le ha echado un vistazo. Pero últimamente se estropeamos. Realmente no me estaré dado de nada. Entonces iré a revisar. Pues lo vamos a dejar aquí, gente. En el siguiente iré a ver la sala de mando, a ver qué le pasa. Y veremos. Y cocinamos con Mitsuru también. Espero os ha gustado este vídeo, si os ha gustado, suscríbete y suscríbete al canal de Parabas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!